Y la paciencia se le va a acabar a mucha gente por esta noticia que le voy a dar a continuación, porque me refiero al gobernador de Texas, Great Albert, porque continúa endureciendo, amigos, esta política anti-inmigrante, como dirían muchos. No solo está enviando autobuses repletos de migrantes a Nueva York y a Washington, sino que ahora envió uno de estos buses con 60 migrantes a Chicago también, según él, para aliviar las zonas fronterizas. Pero por otro lado, informó que ofrecerá 5 mil dólares a las personas que reporten casas de seguridad con inmigrantes en su estado. Un dato curioso es que según la patrulla fronteriza, en lo que va de este año han encontrado más de 193 de estas casas en El Paso y arrestado a cerca de 2 mil personas. Gracias por ver el video.